Saludación, saludos, bienvenidos, bienvenidos al Sabiens, al Parla el Sobamig, les habla su amigo Ferran Prat. No sé si creo que compartimos el pensamiento y el sentimiento, pero ¿nos da la sensación de que nos están robando? ¿O es que hay algo que no entendemos? Cuando hablamos de comprar frutas, hortalizas o incluso, por ejemplo, productos lácteos. Pues a modo de introducción, vamos a analizar esto desde, como decimos en catalán, The Soccerrel. Vamos a saludar a Josep Carles Vicent, que es responsable de la organización de la Unión de Pagesos. Buen día, buenos días, Josep. Buen día, buenos días. Josep, ¿qué está pasando que estamos pagando las frutas, las hortalizas, los productos lácteos, todo lo que viene, como quien dice, del campo a unos precios que jamás lo habíamos visto y por contra sabemos que el agricultor, el campesino, está sufriendo más que nunca porque se le está pagando una miseria? ¿Qué está pasando aquí, Josep? Está pasando lo que venimos denunciando desde hace muchas décadas. Aquí voy a dar el revuelo muy amplio, pero intentaré ser conciso. Aquí se aprobó hace muchos años el Organismo Mundial de Comercio, Poder Comercio. Bien, la firma del Tratado de Libre Comercio, que se firmó por todos los estados mundialmente hablando, pues hace que las fronteras desaparezcan. ¿Y eso qué hace? Pues que predomine una ley de comercio que tiene que ser muy robusta en cada estado. Si en los estados no es robusta, como nos vamos a centrar en el estado español, no es robusta esa ley y tiene unas esclechas, tiene unas entradas que la gran distribución y la industria agroalimentaria puedan influir sin que la agricultura pueda defenderse. Y esa es la ley que tenemos, porque no se ha querido mejorarla, ni hacerla equitativa ni equilibrada. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues nosotros los agricultores no podemos imputar nuestros costes de producción cuando son elevados, como es ahora el gasoil, la electricidad, los fertilizantes. No podemos imputarlo, pero vemos otra cosa. Cuando abres los ojos al consumidor que compra no paran de subirle los precios de alimentación. Claro, ¿quién se está quedando, quién está repartiendo, en este caso, lo que es la valua alrededor de la cadena alimentaria? Pues mayormente se la está quedando la industria, se la está quedando la distribución, pero en ningún caso el distribuidor, el productor puede imputarla. ¿Por qué? Pues porque la ley no lo prevé, la ley deja márgenes para que se puedan hacer abusos de posición de dominio, la ley permite muchas cosas y esto pasa en el Estado español. Pero el Estado español no es diferente que Francia, ni que tampoco otros estados, porque al final el resumen es que estamos en manos de oligopolis muy potentes, industrias y distribuciones que están creciendo, que tienen demasiada cuota de poder y los gobernantes del momento no hacen lo que deberían hacer al respecto. Entonces, Josep, Josep Carles, ¿cuál es la solución? ¿Por dónde pasa la solución? Evidentemente que ya nos lo ha dicho, por cambiar la ley, pero si no se está por cambiar la ley, ¿qué medidas o qué acciones desde el campo, desde la ganadería se van a tomar? Porque parece ser, por los datos que hay, que hay muchas explotaciones ganaderas, pequeñas y medianas, familiares, que ya se están planteando cerrar, agricultores también trabajar a pérdidas, no quieren, ¿qué hacer? Esa es la repercusión que es, bueno, luchar, hay que continuar luchando. Nosotros no teníamos ley, empecemos hace más de diez años a hacer movilizaciones por unos precios justos, ahora tenemos una ley, ahora hemos hecho más movilizaciones y hemos conseguido cambiar, mover un poco la ley, insuficientemente, porque los lobbies de presión siempre están en el momento que están, por lo tanto hay que continuar haciendo presión a los gobernantes para que se modifique la ley. Nosotros ahora, en breve, incluso nos vamos, creemos que vamos a tirar para adelante pues alguna que otra demanda, pero alguna denuncia a competencia a España, sobre todo en el tema de las leches, como hicimos en los aceites, e intentar abriendo brecha aquí, abrir un canal para que el reequilibrio sea lo que es la primordialidad de que debe tener una ley, la ley debe ser equilibrada para todos los que participan en la cadena, y ahora no lo es. Por lo tanto, hay que ser tenaces y hay que continuar luchando, y eso es el que no hay que parar. Y a nuestros políticos hay que hacerles campaña a los que manden y a los que están en la oposición, a todos. Es necesario que para que el consumidor tenga unos precios justos, también el productor tenga unos precios justos, porque ahora no son justos ni para el productor ni para el consumidor, y esa es la realidad que tenemos. Por lo tanto, la receta es esta, y sí que se puede hacer. Francia ha hecho algunas actuaciones, ha cambiado algunas cosas de la ley, España lo ha hecho en breve, puede volver a hacerlo y plantearse, debería estar planteándoselo hacerlo, porque realmente, como ha dicho usted, hay muchas ganaderías familiares que están ahora en este momento, con el contexto mundial que tenemos también, de los costes de la alimentación, pues que están contra las cuerdas. Si nos vamos al sector de la leche, pues estamos cerrando a marchas forzadas perdiendo cabana productora de leche. Esto un país no se lo debe permitir, no puede permitírselo. La alimentación es estratégica. Por lo tanto, hay que reformular y tornar a mirar con lupa lo que es la ley y hacerla equilibrada. Aquí no se trata de que unos ganen y otros pierdan, sino equilibrada. Es curioso que cuando hay elecciones, y cuando no hay elecciones, el campo, el medio ambiente, parece pasar de largo. No sé yo hasta qué punto esto puede durar esta, bueno, esta dualidad, ¿no? Y una cuestión, este IPC del mes de junio se ha disparado al nivel más alto desde 1985, Josep. Está al 10,2% debido a las gasolinas y a los alimentos. El tema de carburantes, yo quiero ver fallés al campesino, claro, necesita maquinaria, necesita carburantes para hacer mover los tractores. Ya no se va con mulas tirando del arado. ¿Cómo se está viviendo esta subida de carburantes? Sí, sí, y no solo, porque por desgracia, del tema del petróleo se derivan los fertilizantes químicos, se derivan los envases, se derivan las cajas, se derivan muchas, muchas, muchas costes que tienen que ver con la producción. Por lo tanto, la energía eléctrica, importantísima, en fin, realmente la situación de costes de producción desbocados es una realidad. Esto no se le ve una tranquilidad durante lo que es, podríamos decir, todo este año. Por lo tanto, que veremos a ver cómo se hace y cómo se apuntaban estos sectores, porque igual que se apuntaba a una industria automovilística o una industria de interés para un país, también debe apuntalarse la agricultura como interés estratégico del país. Y seguramente, ya lo hemos dicho, lo continuaremos apretando y pidiendo y exigiendo. Hay que tener, hay que apuntalar estas explotaciones para que estén preparadas para continuar produciendo y no pierdan capacidad productiva, porque un país, un Estado que pierda capacidad productiva en la alimentación es un error estratégico. ¿Es verdad que puede haber una crisis importante de desabastecimiento de carne de pollo debido a los elevados costes, Josep? Bueno, aquí ya estamos viendo que la cabana de ternera ya ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Porque el consumidor no puede, el consumidor no puede pagar sus costes, pero es que el ganadero no puede pagar la alimentación de sus reses. Bien, ahora esto se está trasladando a otros sectores. Hay una subida del consumo de pollo, de la carne de pollo, sí. Bueno, de momento es la que está más o menos equilibrada, pero podríamos verla que se sube elevadamente. ¿Por qué? Porque el coste energético y mes cuando estaremos en invierno y la alimentación, pues eso va a hacer disparar los precios. Pero yo no hablaría de desabastecimiento, pero sí que hablaría de, bueno, que las familias deberemos también tener una cierta cura, una cierta vigilancia para ir, en este caso, adaptándonos a las situaciones. Y para acabar, ¿qué futuro le espera al campo y a la ganadería en España? Bueno, los que trabajamos deseamos que tengamos un futuro muy importante, porque es estratégico. Igual como es la energía de renovables. No podemos estar haciendo un reto como el que estamos planteando de hacer un cambio para las energías renovables y, sobre todo, que tengan más cura del medio ambiente, porque el cambio climático es una realidad. Por lo tanto, nos conviene a todos. No podemos estar haciendo este discurso políticamente y olvidarnos que producir alimentos y alimentos producidos saludablemente y con una cura especial para el medio ambiente es importantísimo. Por lo tanto, también hay que incorporar en la política, también hay que incorporar en un Estado, como es la energía, también la alimentación como sector estratégico. Y una cuestión, rápidamente y para finalidades. Josep, ¿se han planteado en alguna ocasión organizarse para que el propio campesino venda directamente al consumidor final? Sí, tenemos proyectos. Hemos iniciado muchos proyectos. Ahora, en este momento, tenemos uno desde la Unión de País de Cataluña, que es Terra Pagesa. Terra Pagesa es un proyecto que simplemente es una logística que ofrecemos al productor sin ámbito de lucre. O sea, lo ofrecemos con los costes y es una logística para que acerque su producto, en este caso, a Barcelona, que es donde hay más consumidores, pero en un futuro a toda Cataluña. Claro, estos proyectos nos cuesta mucho que el productor los acepte, porque el productor está muy atado de pies y manos al sistema de comercialización que tenemos hoy en día. Vemos grandes superficies, como puede ser, y pondré nombres, porque no nos debe dar vergüenza, como un Mercadona, como un Bonpreu, como un Needle, que tienen cotas de más del 30% de cota de mercado. Por ejemplo, esto está provocando que haya un abuso en la posición de dominio de estas plataformas. Por ejemplo, hay que romperlo. Y este proyecto como Terrapalles y algunos otros similares que hay a disposición, la agricultura debe usarlos. No más la agricultura, que también hay que pedir al consumidor que a un precio razonable, porque no se trata de comprar ni más caro ni de cualidades que no podamos, tienen que ser unos precios razonables y precios justos para el productor y para el consumidor, estas líneas pueden hacer que esto pueda cambiar. Pero no es fácil cambiar los sistemas. Estos son legopolis tan potentes que nos han impuesto, por decirlo así, los sistemas de venda actuales. Juan Carlos Vicente, responsable de Organización de Unión de Paz Jesús. Muchísimas gracias por ponerlos un poco al día y sensibilizarlos más por lo que estáis viviendo, que no debe ser nada agradable. Desearles mucha suerte, mucha fuerza y que cambien pronto estas leyes que tanto les perjudican. Pues muchas gracias, muchas gracias y hasta pronto y a luchar. Muchas gracias. Seguimos aquí en Sabiens ahora con Lluís Riviera, que estaba escuchando atentamente lo que estaba explicando Josep Carles Vicente, de la Unión de Paz Jesús. Lluís, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando lo que creemos que pasa te lo dicen desde adentro, desde el esfuerzo, el sufrimiento, las ganas de mejorar y sobrevivir a nivel empresarial? El cuerpo, bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Apoyar, en este caso, a Unión de Paz Jesús y a su portavoz. Y además, el cuerpo no es que se me ha quedado ni mejor ni peor, sino que me ha constatado lo que ya veía, lo que ya estaba viendo, lo que ya... Porque claro, yo soy inquieto y entonces miro, averiguo y ya ves que las leyes, la Unión Europea, los monopolios, en este caso del sector agrario, cómo están jugando a su favor esta especulación horrorosa que hay, esta inflación que, bueno, yo no sé si viene directamente provocada por la Unión Europea o por el gobierno español, ¿no? Pero si nos centramos en el sector agrario en España, que además, cuidado, es un sector estratégico a nivel de la importancia económica, social, territorial de nuestra península. Sobre todo, tengamos en cuenta que el sector agrario es la primera, el primer sector industrial de España, incluso más que el turismo. Si esto lo hundimos, podemos tener grandes problemas a nivel social. Ya no digo a nivel de alimentación, ya no digo a nivel de trabajo, a nivel social total. Y esto es algo, y además estoy con nuestros pageses, con nuestros campesinos, porque es algo esencial para la vida del país. Si no hay alimentación, el país se acaba, puede explotar todo. Pero es que, por desgracia, tenemos los políticos que tenemos. Lo que no nos podemos permitir es que esta gente que está trabajando, que muchos ya se están negando a trabajar en pérdidas, ya no en beneficios, en pérdidas. No ya un equilibrio, a un punto muerto de su economía, o sea, currir gastos. No, no, no. Están en pérdidas. Y después que veamos que estos grandes monopolios de grandes superficios, que yo no las voy a nombrar, porque ya las ha nombrado tu invitado, Ferran, vemos que esta gente igual va, si compras una sandía o un melón y te pone que viene del Senegal, que viene, yo estoy de acuerdo, que apoyemos, que ayudemos a lo que es el tercer mundo, pero cuidado, nos estamos cargando el nuestro. Esto hay la paradoja, ¿no? Las tierras valencianas, desde tiempos casi bíblicos, como dice, los cítricos, la naranja y el limón eran un referente por calidad y por cantidad. Y los campesinos de Valencia se quejan que se están vendiendo naranjas de Sudáfrica. Bueno, en la antigua Roma ya decían que España era el granero de Roma. En todo esto se lo están cargando a pasos agigantados. Tan agigantados que, ojo, la inflación de este mes de junio ha reventado, ha sobrepasado lo que era el mes de marzo. Lo tenemos en junio al 10,2%. Jamás se había visto una inflación tan alta en 37 años de historia. Si no recuerdo mal, nos tendríamos que remontar a que al... a muy, 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 muy tiempo atrás, cuando hubo quizás aquella famosa crisis del petróleo, que la inflación hacía que se disparaba todo. ¿Cómo ves esta inflación tan, tan desbocada? ¿Esto cómo va a repercutir en el ciudadano, Luis? Bueno, en estos momentos la inflación me parece que salía hoy, está el 10,2% este mes de junio, un 10,2%. Además, yo creo que esto es absolutamente falso, porque si nos vamos a la cesta de la compra, todos podemos observar que esto está entre un 30 y un 40% más caro. La ama de casa es quien lo nota en el día a día, en su compra. Si además tenemos en cuenta lo que ha subido la gasolina, si además tenemos en cuenta lo que ha subido y se ha duplicado y triplicado los costes energéticos de la electricidad, por mucho que nos vendan, que se ha conseguido bajar al 50%. Sí, claro, pero como subió un 200%, resulta que bajar un 50% todavía nos quedamos mucho más arriba. Nos están realmente, yo diría que a nivel económico están creando una inflación. Es más, yo te diría que más que una inflación ya estamos en una deflación. ¿Qué quiero decir con esto? Se está jugando, no que es que los gobiernos estén provocando que bajen los precios para que así se compre más, que es como se mueve la economía. No lo están haciendo. Están subiendo los precios de todo para que la gente no gaste tanto para así ellos tener. Pero nos estamos encontrando que cuando programamos una inflación de esta manera, estamos hundiendo absolutamente la economía. Porque claro, la ama de casa, las familias van a comprar menos. Como compran menos, obviamente los gobiernos tendrán menos impuestos con los que poder aportar ayuda, sanidad, etcétera, etcétera. Pero entonces aquí, ¿dónde está el gran error? Ya no provoquemos a que si la guerra, que si esto, no, no, no. En estos momentos hay una gran especulación de las corporaciones. Mira que hicimos un programa sobre las corporaciones, ¿no? Porque ya están, son más que corporaciones. Son esas corporaciones que compran naciones. Así mismo, ya no compran empresas, compran naciones. En este caso, yo diría que tenemos una calidad de políticos en la Unión Europea, en el gobierno de Europa, que están todos, absolutamente todos, apoyando a las corporaciones. Iba a decir otra palabra, pero no me quiero poner en camisas de once varas. Bueno, lo que parece que en la Unión Europea, pues la prioridad primera ahora, sí que deben estar trabajando sobre esta inflación tan desmadrada, porque es así. Pero todo está puesto, el foco de atención, lo que se nos transmite es en el conflicto que hay en tierras ucranianas, en Ucrania. Pero es que estamos hablando del campo, del agricultor, del ganadero y la construcción. Es que la construcción está alcanzando los costes máximos históricos. ¿Esto cómo puede acabar? Pero tú fíjate, síntrenos en lo que dirías, en la agricultura. El agricultor necesita energía, pues para mover los tractores, hidrocarburos, a nivel de electricidad, para... Permíteme, las granjas de pollos, por ejemplo, necesitan luz, aire acondicionado. Bueno, el kilovatio, imagínate, oiga, seguro, mira, casi que pondría las manos en el fuego. Seguro que en casa, el pobre empresario del sector avícola, mira más por la luz en su casa que por los pollos y gallinas que tiene en la granja. No, no, seguro, pero fíjemos en una cosa. No sé si me he entendido, seguro que debe ahorrar más allá para que no le falte el otro. Porque viene un invierno muy duro en toda Europa como mínimo. Pero fijemos una cosa, ¿dónde está la gran especulación? ¿Vale? Y además, ¿por qué conviene a los gobiernos? Vamos a hablar claro, porque normalmente yo no oigo que nadie lo diga, pero tenemos el barril Bren al mismo precio que hace cuatro años, cuando el carburante estaba 0,80, 0,90. O sea, no llegaba al euro, pero el barril Bren está exactamente al mismo precio. Entonces, si estamos comprando el barril Bren al mismo precio, ¿por qué ahora tenemos el combustible a dos euros y más? Es pura especulación. Pero, ¿por qué los gobiernos no hacen nada? Porque dicen, no ayudaremos en 20 céntimos, como el gobierno español. Pero no están haciendo absolutamente nada real para frenarlo. Claro, porque después vemos que resulta que salen estadísticas y que a pesar, a pesar de que ha subido más el carburante, de que se está consumiendo menos carburante, el gobierno ha recaudado más del 30% en impuestos. Claro, porque como no es un fijo que cobre por cada litro el gobierno español en impuestos, sino por porcentaje, a río revuelto, ganancia del gobierno. O sea, a más caro, más recaudan los gobiernos. Exactamente. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Hablabas de los 20 céntimos de subvención en los hidrocarburos, pero, ¿qué opinas de este cheque de 200 euros que se ha incluido en el Real Decreto y aprobado en el Consejo de Ministros Extraordinario del pasado 15 de junio, que beneficiará a unos 2,7 millones de personas de hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros? Estas ayudas, al final, ¿qué pasa? Porque hay una cosa que no nos cuadra. ¿Cómo puede ser que haya el paro tan alto, pero falte tanta mano de obra en España? ¿Algo tú, como consultor empresarial, nos podías dar una explicación que la entendamos? No, por la misma inflación, porque no se hace inversión, porque no se hace previsiones y no se hace planificación. Y, además, te diría que en el gobierno hay desconocimiento de cómo funcionan las empresas a sí mismo. Porque si yo lo que hago es que a un empresario le aumento los costos, obviamente, él lo que está mirando es economía básica. Él lo que está mirando es, a ver qué margen de beneficio me queda. Por lo tanto, si yo contrato más personal, voy a tener pérdidas. Tengo que facturar 10 veces más de lo que él cobra para. Automáticamente ve que es inviable. Lo que tiene que hacer el gobierno en estos momentos es ayudar y decir, bueno, pues por las nuevas contrataciones durante seis meses, durante un año, vamos a hacer que los impuestos que se pagan por esta persona contratada, hablemos de seguridad social, etcétera, etcétera, pues vamos a reducir esa cuota a un 10, un 15, un 20%. Y fíjate, nos vamos a ahorrar no pagar el paro a esa persona desempleada. Porque como está trabajando, ya no. Pero además, de no recaudar nada, vamos a recaudar un 20% más. No un 100%, un 20%. Pero claro, es que entre pagar y recaudar algo es mucho más. Es un 80, un 90, o casi un 100% más. Pero esto es, es que, esto mi abuelita, en Paz del Cáncer, esto lo veía ella y era de letras, no era de números. Pero es que digo, pero ¿cómo puede ser que me pongan a un ministro de, de algo que él no ha estado jamás en ese sector? ¿Cómo puede que pongan para un ministro de sanidad, pongan a un economista, a un economista, pongan a un médico? Esta, esta es la gran desgracia de nuestros gobiernos. Y para finalizar, Luis, decía una persona, dice, bueno, esto de las ayudas está bien, dice, pero ya que se dan ayudas, pues ayudémonos todos. Se podría, con estas personas que están, no sé, en el paro, por ejemplo, pues, depende de las edades y las capacidades físicas, evidentemente, pero, reforestar, los montes quemados, podría haber, no sé, las calles más limpias, podría haber más ayuda en otros formatos de personas que viven solas, no sé, ¿se podría reconducir esto o esto, por ley, como decía, pues, no puede ser? Mira, yo hace 40, 50 años que oigo estos comentarios del ciudadano de a pie. Ostras, pues los que estén en el paro que hagan trabajos sociales, no estén en casa rascándose la barriga. Bueno, que no se la rascan en el buen sentido de la palabra, porque sus malos momentos lo pasan, claro. Obviamente, pero a estas personas vamos a darles un trabajo social que además se van a sentir útiles, pero además vamos, pero fíjate, además, uno, a nivel psicológico les estamos ayudando, dos, además de esto, con trabajos sociales vamos a poder hacer tantísimas cosas, por ejemplo, limpiar bosques, como tú decías, ayudar a ancianos o ancianas a pasear por la calle, por lo tanto, vamos a cubrir, nos vamos a estar ocupados, vamos a tener trabajo y no vamos a estar malgastando el dinero de toda la población. ¿Cuántas cosas hay que arreglar en esta vida? ¿Sabes qué pasa? Que todo esto, como de hace 50 años atrás se ha creado la cultura de la subvención, es impopular, es necesario, pero es impopular y no hay gobierno que se atreva a decir las cosas claras y hacerlas, se intenta, se intenta, se intenta, pero no se hace nada. Ya verás cómo llegará una era, Luis, que vendrán políticos al más puro estilo de los intocables del IURNES y estos no se dejan corromper, no se dejan manipular, no se dejan influenciar. Estoy convencido, una cosita, ya que hablamos del precio de los hidrocarburos, que están carísimos, coger el coche, coger lo que sea para desplazarse, es una auténtica ruina. Felicitar a nuestro gobierno del Principat de Andorra por esta iniciativa de que el transporte público es ya, es ya gratuito para todo el mundo. Esto es una buena iniciativa en momentos de crisis, esto sí que se valora, al menos yo. Esos son acciones, es lo que decíamos, esos son acciones, por lo tanto, felicidades. Luis, como siempre y también hemos tenido a un responsable como es Josep Carles Vicent de la Unión de Pagesus, que nos ha puesto también un poco al día, de cómo está el campo, de cómo están los ciudadanos, de cómo está la economía, madre mía, cómo está la inflación. Luis, repito, muchas gracias. A ti, hasta pronto. Y amigos y amigas, de lo dicho hoy aquí, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!